La Fábula La Fábula La Fábula Me he ido dando cuenta de que eso no siempre es así, pero en ese momento yo sentí la necesidad de saber algo y de empezar por los nombres más universalmente conocidos. ¿Cuál consideras tu mayor temor? Entre los escritores cautelosos pondría dos casos, el de Borges y el tuyo. Durante un tiempo Borges no escribió directamente narrativa, sino formas oblicuas de narración, porque según él lo intimidaba la literatura. ¿Por qué eres cauteloso tú? ¿Por miedo? ¿Y a qué atribuyes ese miedo? Tal vez soy autodidacto, y a que nunca he creído ser escritor. Ahora, cuando me enfrento a la tarea de escribir algo lo hago como lo hacía a los 19 o 20 años, completamente desarmado. Nunca he podido superar ese miedo que tú llamas cautela. Lo curioso es que tu humor y la soltura de tu estilo saben esconder muy bien ese miedo. Los animales muy cautelosos se disfrazan o se mimetizan, pretenden ser otra cosa. Probablemente yo me haya disfrazado de hormiga por el temor de presentar demasiado blanco ante el público o ante mis amigos. Quizá no tener estudios académicos me haya hecho así, y de ahí parta todo. Describe un oficio, electricista, peluquero, estilista, tablajero, etc., y cuántos años se necesitan para aprenderlo. Por necesidad económica comencé a trabajar desde los 15 años. Trabajé en una carnicería desde los 16 hasta los 22, o algo así. Absolutamente todos los días del año, excepto el jueves santo, porque el viernes santo no se vendía carne, durante más de dos años mi trabajo comenzó a las 4 de la mañana, excepto ese jueves increíble. Caminaba hasta el rastro unas 40 cuadras, lo que ahora veo como un gran bien. Tal vez durante esas madrugadas comencé a reflexionar en lo que leía. Durante el resto del día se presentaba la oportunidad de robar bastante tiempo para leer. Todavía despierto con la pesadilla de que los patrones me sorprenden leyendo. Estudiaba gramática y latín. Llegué hasta Rosa Russo. Y trataba furtivamente de traducir cosas de Horacio, de Fedro. Por cierto que encontré un jefe sumamente amable, de nombre Alfonso Sainz, que me regaló libros, entre otros las obras de Shakespeare, en las ediciones de Velasco Ibáñez. También me dio a leer a Lord Chesterfield, con quien creo comencé a tener una idea de lo que era la buena literatura. Este señor me hablaba también de Juvenal y me hizo leer las novelas de Víctor Hugo, y creo que hasta las cartas de Madame de Signe. Nunca lo he vuelto a ver, ni a saber de él. Una curiosidad, ¿por qué pasaron diez años entre este libro, obras completas y otros cuentos, y La oveja negra y demás fábulas, en 1969? Tal vez por la cautela de que hablaste al principio, y porque soy lento para escribir y generalmente muy perezoso. ¿Quisiera hablar un poco de la función que le ha dado a la fábula? Según yo, ninguna, ni didáctica, ni moral, ni ejemplar. Simplemente me he divertido haciéndolas. Si los escritores quieren hallar algo más allá de esto, la cosa me gusta, pero es su aportación, su afán de encontrar algo en donde ese algo tal vez no exista. ¿En qué se diferencia su modo de tratar la fábula del de los fabulistas clásicos? En parte precisamente en eso, en hacer a un lado cualquier afán de moralizar. Moralizar es inútil. Nadie ha cambiado su modo de ser por haber leído los consejos de Sop, La Fontaine o Iriarte. Que estos fabulistas perduren se debe a que sus valores literarios, no a lo que aconsejaban que la gente hiciera. A la gente le encanta dar consejos e incluso recibirlos, pero le gusta más no hacerles caso. ¿Tú miras la literatura como catarsis? Miro la literatura como un juego. En este momento no tengo muy claro el concepto de catarsis, pero sí es lo que me imagino, ¿no? Podrá ser catártica para otros si está bien, si es buena no importa cuál sea su origen o su fin. La literatura como purgante estaba bien para los griegos que tenían tiempo para ir al teatro y pensar. Hoy la gente se ríe de esas pretensiones.